Daremos información respecto al secado de láminas para desarrollar el trabajo práctico. Respecto al secado, tenemos que aclarar algunos conceptos. Primero, que es imprescindible secar la madera para poder ser encolada. Segundo, Lutz plantea ciertas condiciones deseables o características, los cuales son láminas con contenido de humedad homogéneo en toda la superficie, láminas sin bucles u ondulaciones, láminas con mínima fenda de laminación, láminas con una superficie apta para encolar, que esté activada, láminas de color deseado, que las contracciones de secado, que son naturales, siempre sean mínimas, que las láminas no resulten colapsadas, que tengan un mínimo de endurecimiento, que es hardening, que ustedes concepto lo vieron en secado de la madera. Por supuesto, por otro lado, el secado rápido es necesario para el siguiente hecho. La lámina debe ser secada para ser procesada, encolada y lijada. Es un método de preservación. Después del secado, se eliminan los hongos y reacciones químicas que pueden afectar al producto elaborado. Como vemos en este gráfico, el consumo de energía de una planta, expresado por metros cúbicos de producto final, vemos lo que en celeste es la energía térmica, calor, lo que es rojo, energía eléctrica. Y vemos una gráfica de cómo se consume cada una de su energía. Por ejemplo, del 83% de la energía total por metros cúbicos, 5,5 gigajoules, el 83% de eso, a su vez, el 60% de esa energía lo consume el secado. ¿Por qué? Principalmente hay que eliminar el agua por evaporación. Conocen que la evaporación es lo que más consumo de energía produce. De ahí es que radica la importancia de una instalación de buena calidad para obtener un mayor ahorro de energía. Si uno entra a las páginas de las grandes fabricantes de secaderos, verán que han logrado ahorros muy importantes en lo que es consumo de energía, la eficiencia energética, por supuesto, especialmente la parte de aislación. Eso ustedes lo tienen que ver en cuanto a la literatura. Está muy bien expresada. Aumento de la eficiencia productiva. Ahora, ustedes saben por secado de la madera los principios físicos. El agua tiene lo que es llamado agua libre, free water. Agua ligada o agua hidroscópica, bound water. Eso se extrae todo por el secado. El vapor de agua y la constitución, el agua de constitución. Eso ustedes saben que eso no se puede extraer por secado. Ahí vemos una gráfica. Lo que es el agua hidroscópica y lo que es el agua libre. Primero, el agua libre se disipó por el secado. Mientras no hay ningún tipo de cambio en lo que es el tamaño de la pieza. Van a ver el cuadro que tiene la misma escala, gráfico central. ¿Por qué? Porque aún conserva lo que es el agua hidroscópica pegada a la pared celular. Una vez que el agua hidroscópica se disipó, hay una contracción que varía, por supuesto, según las especies, pero es en el orden del 4 al 8% volumétrica. El punto de saturación de fibra es el punto en el cual las paredes celulares están completamente llenas de agua, pero sus cavidades están vacías. Vemos que el máximo contenido de humedad de la madera que puede tener es del 180% más o menos, siempre sobre su barra seca. De eso el agua libre y el agua ligada. El punto de saturación de fibra ronda entre el 21 y el 32, el 28, el 30, según la especie, por supuesto, según si es latiforidad, si es conífera, según la densidad de la madera. Es muchísimo como varía el contenido de humedad de la madera en la medición respecto a la densidad. Hay una fuerte interacción, que lo habrán visto en tecnología de la madera. La importancia industrial que tiene el punto de saturación de fibra es que cambian las propiedades mecánicas de la madera. Además, por supuesto, hay una pérdida económica. ¿Por qué? Porque hay una contracción de la madera a partir de ese punto. Como vimos, el consumo de energía es muy, muy elevado. ¿Por qué? Porque gran parte de la madera que uno recibe, la madera de abastecimiento en trozas, es agua. Ahí vemos un gráfico que es de un camión en los cuales se expresa en forma muy didáctica lo que es el contenido de humedad. El acoplado prácticamente está llevando agua. Y ahí viene un cálculo simple cuánto de agua tienen 100 metros cúbicos de madera verde mediante una fórmula que es una fórmula que ustedes lo vieron en tecnología de la madera. En este gráfico simple vemos cómo está constituido o cómo funciona un secadero de láminas. Por un lado, vemos en la parte superior, está un ventilador. Un ventilador que suele tener el motor afuera. ¿Por qué? Ustedes lo sabrán en mantenimiento, principalmente por las temperaturas que alcanza este secadero. Alrededor de 140, 150 grados. En ese caso, no hay lubricante que soporte esa temperatura y los rodamientos se echan a perder, así también como la aislación térmica. Tiene una ventila, al igual que un secadero, y el aire empuja, pasa a través de los radiadores o intercambiadores de calor y eso son obligados a pasar a través de los tubos con toberas que van a ver que tiene forma cónica. Justamente eso es importante que lo lean en la literatura e involucren la parte termodinámica, especialmente dinámica de fluidos, para ver por qué tiene esa forma. Una vez que pasa a través de los tubos, el aire se recircula y parte de ese aire cargado de humedad y un poco más frío es evacuado mediante la ventila. Uno de los pequeños tubos que tiene, donde están las flechas superiores negras, hay un centro de alta presión. Eso que significa que el aire está siendo forzado a ser forzado a través de un pequeño agujero que ustedes conocen por el principio de tobera, que cuando se estrangula un área para mantener el caudal constante, lo que ocurre es que aumenta bruscamente la velocidad y justamente en eso se basa el principio de secadero de láminas. Parte de la puerta, la parte del frente de la tobera, donde están los tubos abiertos y esas partes rectangulares verticales con dos círculos corresponden a los rodillos, que ahí hay ejes incluso que son de grafito, porque recuerden el tema de la lubricación, no hay rodamiento que soporte esa temperatura. Otra vez el gráfico en la parte derecha y en la parte inferior van a ver lo que es el interior de un tubo cónico, tronco cónico. Van a ver que esas perforaciones alineadas en forma de quincunce son justamente las toberas que es lo que produce el estrangulamiento de la sección y con el consecuente aumento de la velocidad del aire. Respecto al secado, algunas de las condiciones que puedan afectar el secado son las siguientes. Temperatura. La temperatura es casi siempre a la máxima temperatura posible. Velocidad del aire sobre la superficie de la lámina, siempre esa máxima capacidad. La humedad de la lámina. Un ejemplo es las láminas cocinadas, como ya dijimos anteriormente, o láminas con trozas que tienen mucha humedad. La evaporación exige muchas kilocalorías, por eso afecta tanto al contenido de humedad. Cuando la lámina está caliente y se debovina, ya se está evaporando parcialmente. Humedad relativa. La humedad relativa del aire, solamente los secaderos modernos tienen un control muy fino de este sistema. Los secaderos que vamos a ver en la región no disponen de estas variables. Todo esto son modernizaciones que hacen a un secado mucho más eficiente en cuanto a capacidad productiva. Velocidad de avance es la única variable operativa, es la que regula justamente, y es la variable de control. ¿Qué significa a misma longitud del secadero una velocidad de avance menor? Significa que la lámina está más tiempo dentro del secadero. Vemos aquí una gráfica de varias variables, principalmente lo que corresponde al proceso de secado a lo largo del secadero. Vemos lo que es respecto, en la punta, la línea roja, es lo que se refiere al contenido de humedad y la línea azul es lo que corresponde a la temperatura de la lámina. Podemos decir que en la fase inicial hay un periodo muy corto de calentamiento. Recuerden que la lámina tiene bajo espesor por debajo del punto del rocío donde el vapor del agua se condensa sobre la lámina. Esta fase termina cuando comienza la evaporación del agua de la lámina. Esto, por supuesto, no es apreciable. Tiene mucho contenido teórico de la parte termodinámica. Y después hay una fase B de secado que corresponde a lo mismo que el secado de la madera cerrada. Un periodo de secado a tasa constante durante el cual, ¿qué es lo que ocurre? El agua libre o el agua capilar es evaporada. ¿Por qué? A una temperatura constante y una tasa de evaporación constante. Por eso la temperatura no supera los 100 grados. Si bien la temperatura del secadero, como dijimos, suele ser 140, 150, hasta 180 grados en alguna especie de coníferas, en esa etapa vemos que la temperatura siempre está por debajo de 100 grados centígrados. En este caso, alrededor de 85 puede ver. Después hay una tercera fase que es el secado final. Por debajo del punto de saturación de fibras, como mencionamos anteriormente, por eso tiene gran importancia. Es decir, cuando el agua libre se evapora, comienza a evaporarse lo que es el agua de la pared celular. Por eso es que ocurre la temperatura de la lámina se incrementa casi a la temperatura del ambiente interno del secadero. Fíjense que está superando los 140 grados. La temperatura de la lámina aumenta rápidamente aprovechando la alta temperatura al medio. Esta etapa, también la tasa de secado disminuye en forma muy significativa. Fíjense la línea roja también cuesta mucho más secar. Lo mismo que ocurre en el secado de madera cerrada. Finalmente, damos por cerrado esto y vamos a pasar a mostrar algunos videos de lo que son secados. puntualmente una animación muy interesante de cómo funciona un secadero y después otro video que tiene lo que es un secadero moderno, Raute, que es lo que algunos que hayan hecho el viaje a Brasil habrán visto en la ciudad de Palma que está la línea más moderna de la región, excepto creo que Chile tiene una línea más moderna. Pero para tener idea, esa planta produce más o menos dos veces a tres veces el consumo de la República Argentina. Bueno, lo que quería comentar es que mediante la resolución de este ejercicio práctico no se basen solamente en estos videos que le estamos facilitando, sino que revisen toda la parte de literatura, es mucho material que se ha acercado, es mucho material que se ha compilado para ustedes, para una mejor comprensión, y recuerden, esto no tiene no tiene techo, digamos, el piso se lo damos, pero el techo lo ponen ustedes y es ahí donde pueden llegar a revisar páginas de internet, si tienen lenguaje inglés es mucho mejor porque hay muchísimo material en inglés que lo pueden revisar, especialmente, por ejemplo, estos videos hemos hecho la traducción porque está todo el inglés en la red. Así que eso es todo por ahora y les pido por favor que se concentren en la resolución de este práctico porque puede ser una situación que le va a tocar a ustedes en algún momento como futuros ingenieros realizar un cálculo o un dimensionado de una planta de secado. Recuerden, es un equipo muy costoso, requiere mucho, mucha consumo de energía térmica y especialmente muy buen control porque suele ser el cuello botella de la planta. Esta panorámica de un secadero de láminas o secadero chorro de aire caliente como se lo conoce. Estos secaderos fueron diseñados y construidos en los años 50 pero tienen muchas mejoras a lo largo de los años. Principalmente esas mejoras son para mejor uso de la energía. El secadero tiene dos partes. La lámina pasa de un lado al otro y entre ellos hay secciones de calentamiento, varias secciones y secciones de enfriamiento. Esto es para evitar lo que es un shock térmico y una reabsorción de la humedad ambiental. Ahora exploremos para entender cómo funciona un secadero en forma interna. Primero, el chasis y el secadero está dividido en dos partes o cubiertas. Primero, la parte superior, los módulos de ventilación de un lado de soplado al ventilador y el otro lado el sector de calentamiento. Primero, en la parte de calentamiento con los módulos de ventilación, un lado, segunda parte es la parte de calentamiento, sector de secado en la parte inferior. Esto contiene las toberas y los tubos y los rodillos de alimentación. El aire fluye dentro del secadero. El ventilador introduce el aire externo seco y mediante un encauzador lo envía hacia los radiadores. El aire está bajo mucha presión y pasa a través de ellos calentándose. Pasa la zona de secado inferior. El aire es inyectado contra la lámina en forma perpendicular en la parte superior e inferior logrando un preciso, gradual y uniforme secado de la lámina. El aire es empujado hacia la salida donde están los damper y es extraída lentamente hacia el exterior del secadero. En el área de enfriado el ventilador toma aire atmosférico y enfría la lámina. El aire no es reutilizado. Ahora veamos. La lámina es introducida en los rodillos de alimentación de los distintos pisos perpendicular siempre a los rodillos con la beta también perpendicular por supuesto. En los rodillos de alimentación feeding rolls. En el área de calentamiento la lámina es presionada y pasa entre los tubos de calentamiento y los rodillos prensores como ustedes pueden ver en los distintos pisos que tiene el secadero. La lámina es presionada entre los tubos de calentamiento. Al final del secadero pasa a través de la sección de enfriamiento siempre presionada por los rodillos. Ahora las láminas están listas para ser clasificadas con una calidad superior a la secada al aire libre. Arraute es una marca de equipamientos para producir compensados una de las más importantes del mundo. Aquí en Misiones la fárrica Queiroz tiene muchos equipamientos incluso un secadero de esa marca solamente que ese tiene 40 años. Esto es lo último en secado de láminas vemos un dibujo acá en tres dimensiones donde podemos ver todas sus partes y el tamaño que tiene la línea fíjense que hay escaleras y eso pueden tomar la escala en lo que significa que está justamente como el esquema anterior el área celeste es aire frío que ha inyectado mediante ventiladores radiales que pasa a través de los radiadores ahí pasa a ser rojo pasa al plenum y justamente a través de los tubos y donde están esas flechas rojas son las toberas ustedes saben el principio de funcionamiento de las toberas que es reducir la sección a caudal constante aumenta la velocidad y eso es lo que produce el secado en forma inmediata a partir de ahí donde ven el aire húmedo y frío extraído eso es retirado mediante los mismos ventiladores por los dampers al exterior del secadero vemos también en la parte izquierda la parte de enfriamiento fíjense donde se extrae todo hacia el exterior de la planta porque tampoco se puede lagar al interior de la planta industrial y ahí es donde es inyectado el aire del ambiente aquí vemos un sistema de automatización una vez las láminas secas pasan por un escáner es en forma de triángulo delta es un escáner que optimiza también el tema de la clasificación de láminas por calidad y aquí vemos los transportadores neumáticos muchas gracias por su tiempo y dedicación y espero que esto sea de utilidad para la ejecución de todos los prácticos y para su formación a futuro y que sea el desencadenante de su profundización en los temas mediante las páginas de internet que están disponibles al pie